Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Aguirre, el elegido a suplir a Rogerio Funes Mori ante Paraguay. La selección mexicana se encuentra listándose para su participación dentro de la Copa del Mundo Qatar 2022. Para ello, en próximos días se medirá la selección de Paraguay, equipo al que se enfrentará con un equipo conformado con puros elementos de la Liga MX. El director técnico del tri, Gerardo Martino esperaba poder contar con el atacante de los rayados de Monterrey, Rogerio Funes Mori. Sin embargo, debido a una lesión que lo tendrá fuera de actividad al menos por tres semanas, ahora el tata se inclinaría en llamar al elemento de Santos Laguna, Eduardo Aguirre. Según información de nuestro colaborador Alejandro Urbañanos, el llamado del mudo Aguirre es prácticamente un hecho. El atacante ya ha formado parte del proceso tricolor a manos del timonel argentino, por lo que acoplarse no sería un problema. Además, el delantero albiverde es regular dentro de la actual apertura 2022, tras disputar 586 minutos, distribuidos en nueve encuentros, además de sumar dos anotaciones. Todo parece indicar que Raúl Jiménez y Funes Mori tienen su lugar asegurado en la lista final, y Henry Martín poco a poco se hace del tercer lugar disponible en la delantera del tri. Sin embargo, el tata gustaría de tener una opción más de emergencia, por lo que de aprovechar el llamado, el mudo podría ser una sorpresa para Qatar 2022. Por otro lado, Santos lleva dos goleadas en el Apertura 2022, aunque no son de las más grandes en su historia. Eduardo Fentanes llegó a Santos Laguna como interino tras la salida de Pedro Caixina en el Clausura 2022, y aunque en ese torneo no logró la clasificación a Liguilla, la directiva lo mantuvo en el banquillo. Y la decisión parece acertada, pues en el Apertura 2022 los guerreros han mejorado a comparación al torneo pasado. Después de 10 jornadas, el equipo de Torreón se encuentra en la quinta posición con 16 puntos, mismos que América, pero una menor diferencia de goles que los de Coapa. Y entre los buenos resultados de los laguneros están las goleadas que lograron ante Cruz Azul y Pumas. La victoria 4 a 0 contra la Máquina y 5 por 1 contra los universitarios forman para de las más grandes goleadas que ha tenido la Apertura 2022. Aunque si se trata de la historia de Santos, ninguna de las dos alcanza a meterse entre las más grandes goleadas en la historia del club. En el caso del triunfo ante Pumas, el gol que marcó Juan Ignacio Dineno es lo que saca al resultado del top 10, pues hubo otros juegos en los que los laguneros lograron una manita y sin recibir gol en contra. En total lo han logrado en 9 ocasiones, 2 en Copa MX y el resto en Liga MX. De las veces que Santos goleó 5 a 0 en Liga MX, la más reciente fue el año pasado, en el Guardianes 2021, cuando vencieron 5 por 0 a los Gallos Blancos de Querétaro, con lo que repitieron el triunfo en la final de Clausura 2015. Sin embargo, siguen sin ser la mayor goleada en la historia del club lagunero. Ese reconocimiento todavía le corresponde al triunfo 7 a 1 contra Monarcas Morelia en semifinales del Bicentenario 2010. De hecho, es la segunda máxima goleada en la historia general de la Liga MX en fases finales de torneos cortos, por detrás del 7 por 0 del Toluca ante Puebla en cuartos de final del verano 2000.